¿De dónde son? De San Nicolás Disfrutando unos días en Mar del Plata ¿Cómo la están pasando? Todo bien, con la familia acá Mi esposa, mis hijas Mi suegro, mi cuñado, mi sobrino La familia completa Unos cuantos son Hoy no es día de playa Medio feo los días hasta ahora, frío La elección fue visitar la banquina Sí, sí, pasión ¿Qué más han hecho hasta ahora? Almorzar, comer bastante ¿Cuándo llegaron? El lunes Se han tocado unos días lindos para playa, ¿no? No, un día nada más Sí, mucho viento ¿Igual se disfruta Mar del Plata? Sí, sí En todos los climas ¿Y cuál es el plan con los más chicos en este caso? Sí, ahí estamos viendo, está complicado No está, ¿no? El bolsillo Sí, ellos quieren jueguitos solamente y plash Así que los días así se complican ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta el lunes de la mañana nos vamos Buen pronóstico para el fin de semana ¿Qué le parece? Sí, muy bien, muy lindo todo acá en el puerto de Chacabuco, provincia de Buenos Aires ¿Cuántos días vienen a Mar del Plata? No, andamos hoy, estamos en Mar del Sur Lo que pasa es que vinimos a Mar del Plata para disfrutar un poco Nos puso obligada al viento a venir a la banquina, ¿no? Sí, bueno, eso es cierto ¿Disfrutando hoy de la banquina? Sí, somos compañeros de ello Nada más que de Carmen de Areco Buenos Aires Muy lindo todo Comimos muy bien Muy rico ¿Un pescadito fresco comieron? Sí, sí Una es cazuela No, re lindo, muy lindo está Bueno, llegamos esta mañana, así que bueno, es muy poco lo que hemos visto Pero lo poco que se vio, lindo ¿Les gusta Mar del Plata? Sí, sí, lindo, lindo, sí, 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 nos gusta ¿Cuál es el plan a seguir? No, regresamos mañana, bolsado a la mañana para Carmen de Areco Así que bueno, son poquitos días que estamos ¿Pisar la arena quizás mañana? Sí, esperemos, sí Si se dan las condiciones y está lindo, sí, como no, nos gusta ¿De dónde son? Santa Fe, San Jerónimo Norte ¿Primera vez a Mar del Plata? Primera vez, estamos parados acá en Villa Gesell y bueno, hoy vinimos a recorrer un poquito Hoy no les tocó día de playa, pero... Era la idea, que si no era día de playa veníamos a conocer Mar del Plata y yo estoy encantada Así que vamos a seguir recorriendo entre amigos y familiares, estamos todos acá ¿Se quedan algunos días o hoy pegan la vuelta a Villa Gesell? No, no, recién llegamos ayer, así que tenemos una semanita más para recorrer Con buen pronóstico, que eso es lo bueno Estamos esperando, porque ayer no pudimos hacer playa por el día, pero bueno, mañana ya arranca el buen clima Sí, sí, hermoso ¿Pueden disfrutar? Principalmente los más chiquitos, ¿no? Sí, sí ¿Se complica cuando no hay playa? Pide castillo, ¿no es cierto? Pide castillito Sí, sí Hay baldecito, hay palita, está todo preparado A ver... Ahí va ¿Cómo te llamás vos? Ah, tiene vergüenza Paloma ¿Paloma? ¿Trajiste el balde? La palita, todo para hacer un castillito en la arena ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿El pozo, el castillo? ¿Qué es lo que más te gusta? El pozo ¿Un pozo? A ver si encontrás agua o un tesoro por ahí ¿Puede ser? ¿Qué es lo que más te gusta?